El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, inspeccionó el funcionamiento de gas en la comunidad de La Llanada, en el Estado Sucre. Desde allí aseguró que PDVSA se propone llevar gas directo a 160.000 hogares de este año. El gas que antes se iban a llevar las transnacionales, el gas que se iba a ir de nuestro país, hoy está aquí. Es una realidad y la prioridad del gobierno revolucionario, la prioridad del presidente Maduro, es que el gas llegue a los hogares más humildes, que llegue a todo el país, pero que llegue a los sitios más necesitados. Hemos estado entonces en un proceso de gasificación de ciudades. Ramírez explicó que el objetivo de llevar gas directo a las casas es mejorar la calidad de vida de los venezolanos y sustituir el gas licuado que se quema actualmente a través de bombonas. Gracias.